Buenos días, nos encontramos con la página web de la segunda división, tenemos a Giancarlo Chichisola quien está en Copsol y nos va a comentar cómo es un día de entrenamiento. Hola, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Recién hemos empezado hace dos semanas, la mejor predisposición del grupo y feliz, feliz, me encuentro. Acerca a tus compañeros, estabas saludando hace un momento a tus vecinos de costado que estás practicando con Real Garcilaso. ¿Qué nos puedes comentar de ahí? Sí, muchos son mis compañeros del 2011, ahí conversando con ellos, deseándoles éxito para el partido de mañana que tienen con Alianza y contentos de tenerlos acá al costado entrenando con nosotros. ¿Qué experiencia te deja de repente haber estado en otros equipos que nos puedas comentar? Siempre son experiencias bonitas que a uno le sucede en el transcurso de su carrera y feliz, ¿no? Feliz de haber jugado en ese equipo y haber aportado para que ahora estén donde están. ¿Cómo se siente el trabajo que hace el profesor estas mañanas y todos los días? Veo que hay más comunicación, más dinamismo de repente. Sí, muy bien. Como te digo, la predisposición del grupo está siempre a la orden del profe. Felices por eso y yo creo que el profe también está contento por eso, ¿no? ¿Nos podría comentar cuáles son los requisitos o las recetas de un buen jugador para que pueda rendir siempre y estar siempre concentrado? Yo creo el cuidado personal que uno debe tener siempre dentro y fuera del campo y el entorno, ¿no? De su familia y el trabajo silencioso que uno hace. ¿Qué opinas de los demás equipos que ahora están en segunda edición? Conozco muy pocos. La verdad que desconocemos un poco el tema de cuándo empieza todo eso, pero queremos informarnos también, ¿no? No sabemos mucho. ¿Qué jugadores, bueno, digamos, antiguos has estado trabajando y que conoces y que te dan recomendaciones o admiras de repente, podrías comentar? Admiro jugadores del fútbol peruano, admiro a Pablo Guerrero, que está sintiendo muy bien las cosas en Brasil. Es un jugador que siempre le pone mucha garra, mucho temperamento y es una de las características que a mí me gustan, ¿no? Como jugador. ¿Algún mensaje de repente quisieras dar a los hinchas y al público que ves y sigue realmente? Sí, a los hinchas del CopSol que este año traten de ir más al estadio, nos apoyen y que prometemos llegar hasta el final, ¿no? El objetivo que es lo que se ha trazado el club, ¿no? Gracias. Hasta luego, gracias a todos.